TALER DE CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Una vez me oyeron a mí decir que tranquilamente se podía llegar a ver la futilidad, el vacío de ciertos poemas, cambiando una palabra por otra y que no pasa nada. Yo, por ejemplo, acá donde dice Valentino Terrentor, un poema maravilloso que estamos corrigiendo esta tarde de lluvia, impresionante. Está cayendo con tuti. Acá tenemos alondas y yo digo, la voz de los dioses baila entre la brisa y las urracas y los cuervos y los ruiseñores y las gallinas, que eso es por decirte algún parra. No puedo cambiarlo, porque fíjense lo que dice acá. Las alondras anuncian un día más en la tierra. La alondra, yo le decía justamente a Valentino, esto no es cualquier pájaro. ¿Y vos qué me dijiste recién? ¿Qué era? Cántan a la mañana. Cántan a la mañana. Ahí está. ¿Recuerdan aquello de ese maravilloso dueto de Shakespeare? Romeo y Julieta, donde dicen que es el ruiseñor o es la alondra. El pájaro de la noche o el pájaro de la mañana. Así que, bueno, aquí tienen entonces una palabra insustituible y que habla precisamente de la elección que hace el poeta, en este caso Valentino, que es un poetallo, la elección que hace el poeta de la palabra justa. Y esto yo lo pongo bien en oposición a esos poemas que no significan absolutamente nada, que son, digamos, parodias de surrealismo directamente. Un recuerdo de que la literatura también puede ser horrenda, que no solamente está puesta en el mundo para crear belleza y sentido, sino para crear, si se puede decir de alguna manera, fealdad y sin sentido. Celebro, celebro entonces esta precisión que le pone en sus poemas Valentino y en todo lo que hace, que es un divino. Vamos entonces a celebrar esta voz maravillosa. Y vos tenés un libro ahí, ¿no? Reliquias del Éxtasis. Reliquias del Éxtasis. Lo tenemos por ahí en la biblioteca nuestra de cosas del T6C. Búsquenlo, búsquenlo. Reliquias del Éxtasis. Tenemos a Valentino Terrentor, un pedazo de poeta que sabe usar la palabra justa. No da lo mismo un cuervo que un loro, ¿eh? Y menos una lunda. Hasta pronto, amigos, por arriba para Marcelo y Marco en la búsqueda de la precisión. Chao.